qué rollo para hoy estamos haciendo una receta de un sabichito de camarón al menos estilo de sí que no muy bien el día de hoy aquí tengo ya son como tres kilos de camar bueno como dos kilos de camarón ya de verdad y aplicado con manito picado el venado limpiecito ya no aquí tengo una amplia variedad de salsas y vamos a ir preparando y lo voy a ir explicando conforme se vaya haciéndolo y aquí mira vamos a ponerle un poquito de sal y salando de una vez y lo que tienes ahí tienes este primero limón y aquí tengo pues tengo dos kilos pero no vamos a usar todo obviamente porque tenemos mira amplia variedad aquí y cocidos también aquí de todo vamos a preparar ahorita vamos a ponerle un poquito de pimienta recién olía en el otro tocayo vamos a ponerle cebollita para que se curta junto con el camarón te gusta bien el cebollado pues está bien no vamos a ponerle bastante pues acá tenemos la otra ya también las medias lunitas ándale eso es para para los gallitos y para los ahogados y para los que tanto los chorritos vamos a ver vamos a ver son como 200 mililitros exactamente 200 mililitros 203 mililitros para que le sepa igual pero si le quieren hacer la receta de su casa no bueno ya que se curta otro poquito es que se curta seguimos con ustedes bueno los callos pues aquí se le curtió un poquito pasaban mucho como 10 minutos más o menos en los que hicimos los callitos se quedan curtiendo oye y ahí que lo más le vas a echar se gusta con 7 pino ponemos un poquito el citepín que te parece bien que truene truenadores como dios no de entender bueno ahí le puse un poquito no muy acá porque también trae se va a llevar serrano para ponerle serrano y jalapeño de revuelto fresquecito vamos a ponerle tomatito ya ustedes deciden para que si quieren que rinda o deciden para que cada quien le quiera echar pues ándale pues ya ustedes deciden es el pepino o así va a cada vamos a ponerle pepino también como les digo ustedes ya depende de ustedes del gusto de cada quien pues del gusto de la verdura las personas que haya pues ya ya le ponen la verdura y ahí vamos a pasar lo que es la salseada salsita morenita salsita huichol salsita soya algo bien se ve y salsita así es que mares hay marisquera también así es vamos a pasar a ponerle clamatito también vamos a ponerle clamatito del del morero no pues el bueno no pues a mí me gusta porque no está tan dulce la neta está muy bueno pero bien helado eso sí no debe estar para que esté fresco así es y ahí está ya para coronar vamos a poner cilantro como que te parece dale un puñito le da otro toque la neta va palito de camarón palito de camarón ahí va salgo bien ahí está mira y a revolver Caliro este rollo ya se coció mira Taira como se va viendo se ve muy bien vamos a ponerle una tostadita para que me des el gusto bueno no al compañero no así es quieres avocatito o así me lo chale caldito ahí caldito caldito primero saco alcohol y favor se nos está haciendo la agua en la boca a todos ahí está no no debe faltar el aguacate el aguacatito el oro verde a ver le vamos a degustar aquí aquí el compañero vamos a ver qué le parece tiene buena mano mi compa Caliro buenísimo dale otro pues es para despedirse vámonos ah bonito tocaya pasita fácil la receta aquí lo dejamos con el estilo de nosotros así que jálense a prepararlo ustedes también nos etiquetan o que nos etiqueten si lo preparan en casa si lo preparan que nos etiqueten ahí lo subimos también como que no así que vámonos chau chau